Como les comentaba hace rato en el video, muchos alcatraces, muchos berros, de verdad que los berros saben muy rico A mi me encantan mucho los berros, los que son muy distintivos Y berros son los que sobran, no esta bueno por una peluca El hombre berro, berros son los que sobran aquí amigos Y muy frescos por cierto, muy tiernitos Entonces, estos se consumen mucho aquí en el rancho de verdad, son muy ricos, muy nutritivos Y pues vamos en camino a buscar a la señora para entregarle su rancho ayuda Amigos del rancho y yo, como estan? Yo estoy aqui con mis dos amigos El es Freddy, es un niño que no habla, el esta mudito, pero es muy inteligente El no puede hablar, y el es Jesús Te llamamos Jesús, va? El es un niño igual de aquí de la comunidad, que nos los encontramos, andamos platicando Y pues ellos nos andan ahí acompañando a entregar una rancho ayuda Hoy vamos a entregar una rancho ayuda más a una familia pues joven, pero muy necesitada De verdad que este año que acabamos de culminar, fue un año muy difícil Pero la verdad que este es un año que lo terminamos bien gracias a Dios Y le vamos a llevar una ayuda a la señora Lupita Ella es una señora muy trabajadora, pero igual necesita una rancho ayuda Y aquí me tienen grabando el video No olvides dejar esos rancho like No olvides suscribirte si no te has suscrito Y te recuerdo, el rancho y yo siempre fiel contigo Y corre, virao ¡Gracias! ¡Gracias! Rancho Youtubers Estamos nuevamente en la comunidad de Atotuanilco Miren, amigos Pueden ver El hermoso arroyo que están haciendo a través de las piedras A través de esa montaña Estos son berros Estos son berros, ¿no? Sí, son berros No sé si los conozcan, miren Solo es cuestión de cortarlos Desinfectarlos y comer De verdad que son muy nutritivos La gente aquí pues lo consume Pero estos solitos nacen aquí en los arroyos de agua No sé si se puede ver todo por acá De verdad que es muy bonito este paisaje De verdad que me encanta Ver como nace pues el agua a través de las piedras El hermoso arroyo Unas cascaditas ahí Y es muy bonito de verdad Es vivir en el rancho Respiras aire puro Toda la comida es mucho más orgánica Desde un huevo Y desde las verduras Son más orgánicas Me encanta el rancho de verdad Y además me encanta el rancho y yo No 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 Y berros son los que sobran Está bueno por una peluca El hombre berro Berros son los que sobran aquí, amigo Muy frescos, por cierto, muy tiernitos Entonces Esto se consume mucho aquí en el rancho, de verdad Son muy ricos, muy nutritivos Y pues vamos en camino a buscar la señora Para entregarle su rancho, ayuda Amigos del rancho y yo, estamos justamente aquí En este humilde hogar, en esta casa De la señora Guadalupe Vamos a ver si está Señora Guadalupe Buenas tardes, o buenos días Ya estamos perdidos ahora ¿Cómo estás? Bien ¿Sí? ¿Sí podemos pasar? ¿Sí? Métete Freddy Él no habla, ¿verdad? No ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien Gracias Pues nosotros estamos aquí por parte de, pues le digo un canal de YouTube Y pues gracias a Dios tenemos algunas visitas, algunas vistas Y pues hay personas que nos otorgan pues un dinero y lo convertimos en ayuda Para repartirlo a diferentes hogares, a diferentes personas como ustedes Sabemos que este año que terminamos no es tan, no fue tan bueno Y no, me pasaron muchas cosas ¿Sí, verdad? Sí Y pues este, nos dijeron que aquí necesitaban una ayuda y decimos que vamos a dejársela Yo creo que no perdemos nada con venir hasta acá Yo sé que pues estaba la mañana fría o la tardecita fría, pero pues aquí andamos Yo creo que caminando ya hasta se olvida el frío Sí, se olvida el frío Muchas gracias Sí, así es Ah, tiene su bebé, ¿no? Sí, vea Sí Ah, muy bien ¿Y aquí nada más vive con su esposo? Con mi esposo y otros dos niños Ah, tiene usted dos niños más Sí Una niña y un niño Pensé que ellos eran sus hijos No, ellos no Son vecinitos de aquí Ajá, son vecinos Él vive allá y ya este niño, usted está ahí arriba Más que luego anda por acá Como no puede hablar Es mudito, ¿verdad? Es mudito Sí, ya este es de mi vecino Ajá Ya los míos también andan por allá Ah, ya Sí Está muy bien Bien Está muy bien Pues yo le traigo esta ayuda, le pongo ahí en la mesa Ah, sí Para que no la cargue Son unas pequeñas cosas Son así se puede decir unos víveres Que pues yo sé que le van a servir y que los van a utilizar Y pues este De verdad que estamos muy contentos por llegar Y pues más que nada agradecidos por permitir pasar a su humilde hogar No, ustedes muchas gracias por acordarse de nosotros Y como le decía, pues este, le vuelvo a recalcar, no pedimos nada de, no es nada de política, no es nada de religión, no es nada de, de algo de interés, no es nada Entonces nosotros lo hacemos de corazón y pues aquí estamos Muchísimas gracias y pues gracias a todos los que nos apoyan Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por venir Bueno, pues yo me retiro, me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto conocerlos Y pues este, muchas gracias nuevamente por recibirnos en su hogar Y de verdad, síganla pasando bien esta tarde Muchas gracias Gracias, eh Con permiso, ven Muchas gracias Gracias a todos Vamos a ver, ahora que sigue. Rancho Ayudas, gracias de verdad, muchas, pero muchas gracias por aportar algo al rancho. Yo de verdad que estoy muy contento, fuiste testigo de que entregamos una ayuda más y esto es gracias a ti, gracias a tu esfuerzo, gracias al equipo que somos tú y yo, de verdad muchas gracias y recuerda dejar ese rancho like y si gustas compartir el video, adelante, de verdad que no me enojo. Gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video del rancho y yo el rancho y tú, hasta la vista, Rancho Ayudas, Rancho Youtubers, Rancho Like.